¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien, como siempre. Mi nombre es Ana María, para los que no me conozcan, y soy consultora de Belleza Natura. ¡Bienvenidos un día más al canal! Y el tema del video de hoy es una línea de natura, un favorito. Pero no vengo sola. Esto de acá es una colaboración internacional con mis dos colegas bellísimas de Perú. Una es Mariana del canal, toda ella, que se lo voy a dejar por acá. Una bellísima persona, una excelente consultora natura, y una excelente reseñadora de todos los productos que hay, o casi todos los productos de natura, están en su canal. Así que vale mucho la pena que vayan a conocerla. Les voy a dejar el canal por acá, y estoy segura, segura, segura que les va a encantar. Y además, en esta colaboración está la famosísima Nelly Valle del canal Nelly Valle. Una excelente persona, una bellísima persona, una excelente consultora natura, y reseñadora de casi todos los productos de natura, están en su canal. Así que vale muchísimo la pena que vayan a conocer su canal, si es que aún no lo conocen, porque estoy segura que las conoce. Y si tú eres un natura lover que viene de sus canales, Entonces, bienvenidos a este canal, al canal de Ana María, y estoy segura que te va a encantar el contenido de este canal. Aquí hablamos de unboxing, reseña, lanzamiento y mucho más. Así que te invito a que te suscribas al canal y me acompañes. Así que sin más, si te da directora, ¡corra la intro! ¡Comenzamos! Bueno chicos y chicas, comenzamos este Una Línea de Natura, Un Favorito. Y aquí tengo anotado 11 categorías que vamos a estar favoritando línea por línea. Y les cuento que fue muy difícil separar los productos para favoritárselos, porque es muy difícil encontrar solamente un favorito de una línea. Así que tuve que hacer un gran, gran, gran esfuerzo para tener solamente un favorito en cada línea. Bueno, entonces comencemos por la línea Cronos. Y para la línea Cronos estuve separando este producto, chicos, que creo que no puedo vivir sin este producto, y lo he recomprado una y otra vez. Y les estoy hablando acá del suero reductor de arrugas para contorno de ojos de Cronos, que es este de acá, suero reductor de arrugas, que yo lo tengo en su cajita. Ustedes saben que yo guardo todo en su cajita para conservar las propiedades del producto, tanto de línea de cosmético, como es esto, como es Cronos, como de perfumería. Y aquí tengo este producto de acá, que es un concentrado, que contiene 15 ml, que este es un producto maravilloso. Es un producto chiquitito, pero está muy concentrado. Este de acá ya se me está acabando y necesito reponerlo. Aquí viene, es como una especie de suero blanquito, un poquito beige, de repente se coloca beige, y uno se lo coloca alrededor de los ojos. Y este producto va a entregar un efecto, por lo menos en mi tipo de piel, un efecto como de tensor, de cinchazón. No sé si así se dirá esa palabra, como que de cincha esta parte de los ojos, y uno queda... Yo me lo aplico siempre en las mañanas y en las noches. Esa es mi rutina con este contorno de los ojos, mañana y noche, y me otorga como una desinflamación de esta parte de las ojeras. Muy, muy buena y además hidrata bastante. Así que me encanta este producto y siempre lo estoy recomprando. Este de acá ya se me está acabando, así que tengo otro ya comprado. Nunca me puedo quedar sin este producto, me encanta. Y creo que este de acá es mi favorito de la línea de Kronos. Bueno, pasando a la línea de Una. La línea de Una es una línea premium en maquillaje, de natura. Y por lo tanto hay muchos productos buenísimos dentro de la línea. Pero yo me quedé con un producto que realmente me gusta bastante. Es bastante antiguo y yo lo tengo desde su lanzamiento. Y estoy hablando de este lápiz, el lápiz de contorno de labios, que es este producto que está acá. Es en el color Rouge específicamente, que es el producto que estoy trayendo puesto en mis labios el día de hoy. Es un color muy bello, es un rojo muy intenso. ¿Y por qué me gusta este producto? Bueno, tanto por sus propiedades, que es un lápiz muy cremoso, se desliza muy fácil y es muy duradero. Y además tiene un efecto mate. Por lo tanto yo lo utilizo como labial algunas veces, como en el caso en esta ocasión. Que queda así, no queda para nada pegajoso. Por lo tanto me gusta muchísimo porque yo solamente utilizo productos para labios, que sean con efecto mate o larga duración. Porque hace muchos años no ocupo, o no, sí, ya no ocupo labiales en barra por su efecto hidratante y porque siempre se va como corriendo el producto y para mí eso es muy incómodo. Por lo tanto yo siempre estoy buscando productos mate o productos que no se corran y que se fijan muy bien al labio. Y este producto me brinda todos esos beneficios. Y además me gusta este producto porque con este producto yo puedo delinear muy bien el contorno de labios y arriba aplicarme otro labial rojo, porque siempre utilizo rojo porque es uno de mis colores favoritos. A ver si aquí no... Entonces este producto siempre, siempre, siempre me lo aplico antes de aplicar otro labial, como en el caso de un ejemplo que les traje este de acá. Este de acá también es un labial de una color rojo, que yo siempre utilizo el mismo tono, el mismo color, que es este de acá. Pero este de acá es un labial satinado en aceite. Por lo tanto los labiales rojos, si no lo saben, les cuento que son muy difíciles de aplicar porque siempre se van saliendo en las comisuras y en el borde, porque es un color muy intenso y cualquier falla, equivocación que uno tenga se va a notar. Por lo tanto a mí me ayuda bastante este lápiz antes de aplicar cualquier labial, ya sea este o los otros de acuarela que tengo. Así que por lo tanto siempre ocupo este lápiz, aún así cuando voy a ocupar otros labiales por encima. Por lo tanto este de acá es mi favorito, favoritísimo de la línea 1. Me encanta este producto, creo que no podría vivir sin este producto, así que por eso lo elegí. Así que aquí está. Luego vamos con la línea fases. Y como se perdonan dar cuenta, mi producto favorito que no puedo vivir sin este producto es este rubor de la línea fases, que incluso hoy día he ido trayendo puesto, que es este de acá. Es un rubor de la línea antigua, de los colores antiguos, porque ahora salieron nuevos colores, en la línea fases. Y es este color específico de acá, que es en el color Shine Bronze. Este es un color que ya está descontinuado, y si no está descontinuado, está próximo a descontinuarse, pero yo por lo menos ya tengo mi repuesto. Este color me encanta, un favorito, pigmenta súper bien, es un color óptimo para hacer contorno. Yo ando con él de contorno o de rubor también. Es un color bonito, muy favorable. Como que afina el rostro, encuentro que para cualquier tono de piel, o para hacer cualquier contorno, está súper bien este de acá. Me encanta el color, así que favorito este, y este yo creo que es un producto que no podría vivir sin este producto. Bueno, cuando se me acabe el otro, ahí no se puede tener que arreglarlo de alguna forma. Pero por mientras tanto, este de acá es mi rubor favorito de fase, y producto favorito de fase. Así que aquí está. Bueno chicos, entonces pasando a la categoría o línea de todo día, aquí chicos, fue demasiado, demasiado, demasiado difícil. ¿Por qué? Porque es una línea demasiado amplia, y tiene productos muy buenos. Creo que los mejores productos acá están en la línea todo día, y Ecos, me encantan los productos para el cuerpo, son lo mejor que tiene Natura. Así que estuvo muy difícil, o sea, en mi opinión es lo mejor que tiene Natura. Todo lo que es para el cuerpo, echarse jabones, cremas, desodorantes, todo lo que es para el cuerpo, como sensoriales, foliantes líquidos, que me encantan, es lo mejor para mí en Natura. Así que, estuvo demasiado, demasiado difícil, y estuve escogiendo, dos productos, porque realmente fue demasiado difícil, porque la línea todavía es demasiado amplia. Por lo tanto, elegí sus cremas, que me encantan. No un aroma particular, pero sí la formulación de sus cremas, que son riquísimas. Tanto en la formulación, porque tienen una nutrición inteligente, tienen nutrición prebiótica, manteca de cacao, aceite de linaza, así que otorgan una suavidad y una nutrición fabulosa, que muy pocas otras marcas los pueden igualar. Y además, es un plus muy importante, por lo menos para mí, es que no utilizan parafinas líquidas, o productos derivados del petrolato, o productos derivados de animal. Y esta línea de acá, la línea todo día, es un producto vegano, así que me gusta muchísimo la formulación de sus cremas. Y también, chicos, por otro lado, una cosa que también no pude dejar de lado, son sus desodorantes. O sea, si no conoces los desodorantes de natura, prueba un desodorante de natura, que nunca más vas a comprar otro desodorante. Son unos desodorantes muy buenos, tanto los en crema, como los roll-on. Yo soy más fanática de los de crema, aunque estoy utilizando este roll-on, porque me gusta muchísimo la fragancia, en particular de lima y flor de naranja. Así que estoy utilizando estos dos desodorantes simultáneamente. ¿Y por qué estoy utilizando simultáneamente? Porque estos desodorantes se demoran muchísimo, muchísimo en terminarse. O sea, a mí me dura aproximadamente, sin mentirle, un desodorante 3, 4, hasta 5 meses. Entonces, es un desodorante un poco caro, sin embargo, vale totalmente la inversión. Aquí en Chile, en precio normal, estos desodorantes son 5,500 pesos. Pero si uno ya divide esos 5,500 pesos por 3 meses, te va a salir muchísimo más barato que cualquier desodorante en supermercado. Así que la inversión está súper buena y yo no me cambio de los desodorantes de natura. Así que estoy utilizando este nervadoce en crema, que me encanta, formulación en crema, como los de roll-on. Me encanta. Y de la línea Ecos, un producto que yo no podría vivir sin este producto de la línea Ecos es esta mascarilla de Murumuru. En realidad, toda la línea de Murumuru me encanta. Tanto el shampoo, el acondicionador, que parece una máscara ya de por sí, y esta máscara. También está la crema de peinar, un pre-shampoo, una ampolla, y un producto dentro de toda esa línea que yo no podría vivir es este producto de acá, la máscara de Murumuru. Dice que es una máscara de reconstrucción del cabello, pero con una acción del aceite de Murumuru. Así que por lo tanto, la reconstrucción de esta mascarilla, esa base de la manteca del Murumuru, por lo tanto, es el único mascarilla de reconstrucción que a mí me encanta. Porque por lo general, todo lo que son shampoo o mascarillas de reconstrucción no me gustan, porque son a base de aminoácidos y de productos que tienden a ridigidizar un poco el pelo, coloca un poco durito. Ese efecto a mí en particular, para mi pelo, no le encanta, y lo que le encanta es el efecto de nutrición. Pero esta mascarilla es una excepcional regla, que porque la manteca de Murumuru es una manteca, por lo tanto, contiene bastante aceite, y tiene la propiedad de reconstrucción. Por lo tanto, esta de acá es una mascarilla fantástica que mi cabello lo ama. Queda muy suavecito, muy nutrido, muy brillante, muy dócil. Así que me encanta esta mascarilla. Una mascarilla que yo no puedo vivir y una de las mejores que hay dentro de Natura y también dentro del mercado. Y dentro de los productos profesionales también, porque también he probado mascarillas profesionales, pero ninguna como esta. Esta de acá es mi favorita de la vida. Esta de acá. Mascarilla de Murumuru de 200 gramos. Una pena que este tipo de producto no trae su repuesto. Debería traer el repuesto porque no lo tiene hasta el momento. Y el otro producto también que me gusta bastante y tampoco podría vivir sin este producto, que es una crema, una pulpa de manos, que es de la línea de Acai. También una exquisita crema de manos, tanto por su aroma, que es un aroma exquisito del Acai, tanto por sus propiedades hidratantes. Es muy rica crema, me encanta. Es una crema más fluida que todas las que tenemos. Una crema bien fluida, más fluida que de castaña, que la de ucuba. Está como por, más o menos, un similar a la de maracuyá. Pero, este aroma me gusta muchísimo más. Y me encanta por esa particularidad que es fluida. Así que, me encanta esta crema de manos. Creo que tampoco podría vivir sin esta crema de manos. Lo estuve pensando, chicas, y estos fueron los productos que elegí. Pero, esto de acá es mi favorito, mi favorito de la línea Ecos. Y pasamos a la línea CB, que es esta línea de acá. Me encantan todo lo que son los aceites corporales. Bueno, les cuento que la línea CB no tiene muchos productos. El producto icónico de la línea CB es solo aceites de hidratación. Muy de vez en cuando salen jabones en barra limitado, jabones líquidos, algunos productos como virtuales. También son buenísimos, excelentes, me encantan. Pero, yo me quedo con estos de acá, que son aceites de baño de sed. Estos de acá aportan una hidratación intensa y también una perfumación también muy, muy duradera. Y también están apto o si tú tienes la piel sensible, no te va a pasar nada utilizando esto de acá. Así que me encantan tanto por eso, porque cuidan muy bien la piel, hidratan de una forma fantástica. Es un producto con enjuague que se utiliza en la ducha y además se entrega una perfumación extraordinaria. Así que me gusta muchísimo. Yo en este momento estoy utilizando esto de acá de flor de durazno y almendras, pero cualquier fragancia son muy ricas dentro de sed. Siempre están lanzando fragancias nuevas, hay muchos virtuales. También la fragancia de almendras dulces. Al principio me costó acostumbrarme a esa fragancia porque es una fragancia un poco clásica, un poco vintage, pero ya me terminó conquistando. Así que cualquier fragancia dentro de la línea sed me encanta. Y se los recomiendo también si tú tienes la piel muy seca, prueba uno de estos de acá que creo que nunca te vas a cambiar. Así que este de acá es mi favorito. Pasemos a la línea Lumina. Bueno, lo que me encanta de la línea Lumina es la línea en particular de químicamente dañado. Esa es mi línea favorita dentro de Lumina y en particular la máscara de tratamiento de esa línea de químicamente dañado. Me encanta, creo que es mi máscara favorita junto con la de cabellos de rizos o con rulos. Sin embargo, creo que esta de acá me gusta aún más que esa línea que es verde. Que esta de acá es la línea rosa. Yo aquí tengo esta que es para cabello seco. Sin embargo, el contenido es de la máscara de químicamente dañado que una máscara fantástica. Hidrata muy bien el pelo, baja el frizz, alinea el cabello, saca el frizz, también controla el volumen. Me encanta. Hidrata, deja las puntas suaves. Fantástico. El aroma también es mi favorito dentro de la línea Lumina. Si bien es cierto, a mí no me desagrada la línea herbal que tiene Lumina. Hay mucha gente que sí. Pero en particular a mí no me desagrada. Pero les debo confesar que me gusta muchísimo más la de cabellos químicamente dañados porque es ligeramente dulce. Así que es mi favorito por todos lados. Tanto por la fórmula como por el aroma. Me encanta. Así que la tengo acá y me encanta. Y además viene con repuesto. Así que mejor. Eso es mi producto favorito de la línea Lumina. También, chicos, vamos a fotoequilibrio y mi producto favorito de fotoequilibrio, la línea de fotoequilibrio les cuento que es una línea específica de bloqueadores solares. Tenemos bloqueadores solares tanto para rostro, para cuerpo, posol. Tenemos varios productos para tipos de piel grasa, seca. Y hay varios, varios productos. También varias texturas en crema, en spray, etc. Pero mi producto favorito de la línea de de fotoequilibrio es este protector solar para rostro, específicamente para rostro y para piel de normal a grasa que dice que es un gel crema protector. Control del brillo y tiene 50 gramos. Este protector es fabuloso, fantástico porque tiene una textura en gel, uno se la aplica y te otorga una máxima protección. Si bien es cierto, todos los bloqueadores solares se tienen que aplicar cada dos horas porque ningún protector solar dura eternamente. Uno se lo va aplicando y eso, la protección máxima va decayendo a medida que pasan las dos horas. Por lo tanto, todos los bloqueadores solares se deben utilizar cada dos horas, sobre todo si tú estás, lo estás utilizando en una radiación intensa que es cercano al mediodía. Constantemente lo tienes que estar aplicando. Entonces, para esos tipos de ocasión, en el verano, yo lo utilizo siempre. En el verano con mayor frecuencia, pero durante el invierno y durante el día, día a día, también lo utilizo y me gusta bastante. Así que también es un favorito, sobre todo también porque es específico para piel oleosa. Así que me encanta. Un favoritísimo. Ando a la línea de Herva 12. La línea Herva 12 aquí tiene también muchos productos. Es una línea que tiene jabones, alcohol en gel, tiene jabones, jabones líquidos, jabones de manos. No me acuerdo jabones en barra y mi favorito de esa línea es esto de acá. Es jabón líquido para las manos. Es mi producto favorito. Este de acá es uno nuevo que yo tengo. Sin embargo, yo siempre estoy comprando los repuestos. Esta línea también tiene repuestos. Y, pero les quiero mostrar el producto con el envase original. Que es este de acá. Aquí viene en una cajita muy, pero muy elegante. Y este de acá es el jabón de manos. es una formulación muy rica, muy cremosa, hidrata muy bien las manos, la higieniza también de una forma muy delicada y lo que me gusta a mí es que saca los olores. Tengo uno en la cocina y uno en el baño. En la cocina me gusta porque cuando uno está cocinando se impregna las manos de otros olores de comida y al finalizar siempre me lavo las manos con este producto y me deja las manos impecables limpias y con un agradable aroma. Así que me encanta este producto. En forma gel otros cremosos como es este y también una fórmula más hidratante que es la de Ucuba. Pero mi favorita para las manos es esta de acá de herba 12 por esa característica que saca muy bien los olores sobre todo cuando uno está cocinando así que me encanta. Y se los recomiendo también cuida muchísimo las manos muy delicado así que se los recomiendo. Y en la categoría de creer para ver mis productos favoritos son estos productos que tengo acá. Bueno, la línea para creer para ver es una línea que nosotras como consultoras no ganamos nada y toda esa ganancia o recaudación se va para las ayudas en la educación del país donde Natura está. En este caso es Chile pero si tú me estás mirando desde el país de Perú toda esa recaudación o esos fondos se van a ir para la educación de Perú o de México o de Brasil o de Argentina respectivamente. Entonces mis productos favoritos siempre que sacan estos tipos de productos yo los estoy comprando y les estoy hablando de los estuches siempre que sacan estuches la línea de creer para bail yo los estoy comprando me encantan son unos productos súper prácticos para guardar lápices aquí compré aquí compré anteriormente había salido este de acá de creer para ver aquí tengo todo lo que es maquillaje lápices de maquillaje acá aquí ¿qué tengo? aquí tengo lápices otro tipo de lápices aquí tengo ¿qué es lo que tengo? más lápices así que son unos productos que me gustan bastante este último este último de acá salió con esto que es para guardar o sea para guardar para colocarlo acá en el cuaderno o sea así de esta forma y lo encontré súper práctico para que no se caiga entonces uno lo coloca de esta forma en un cuaderno y puede andar trayendo el cuaderno junto con el estuche sin que se caiga así que me pareció fantástica la idea así que lo compré así que mi producto favorito y siempre que sacan nuevos estuches tenés que ver para ver solo estuches así que eso y por último chicos llegamos a la última categoría que es la categoría de perfumería y bueno mi producto mi línea favorita en este caso de perfumes es la línea Ilía ¿por qué? porque es una línea floral y yo amo los florales por lo tanto me encantan casi todos los perfumes de la línea Ilía a mí me han gustado con excepción de uno que era el Ilía Dual que lo encontré un poquito fuerte ese no no me gustó tanto pero todos los demás sí me gustaron bastante estoy muy arrepentida de no haber comprado el Ilía Viver que no alcancé a comprarlo antes que se descontinuara y el Ilía había otro Ilía Ilía Florecer también riquísimo esos perfumes así que en este momento tengo estos tres perfumes de acá les muestro tengo el Ilía clásico que es un perfume que yo utilicé por bastante tiempo aquí tengo este de acá este de acá el segundo o tercero que tengo sin embargo en este momento ya no lo estoy usando tanto porque me están gustando otros aquí salió este de acá el Ilía Lazos que también salió acá en Chile para el Día de las Madres salió como un lanzamiento este año sí el año 2021 que es este de acá riquísimo un perfume floral me encanta riquísimo bello me encanta este perfume así que tengo este y este perfume que lo compré es mi última adquisición este de acá es un perfume más antiguo pero no lo tenía y lo adquirí recientemente que es el Ilía secreto que es este de acá también es un floral pero a diferencia de los otros encuentro que este de acá es más dulce que los otros y tiene una salida frutal como de uva y también un poco de ciruela pero una ciruela como morada así que me gusta bastante riquísimo y también tiene un toque de café de café arábico así que también le da un toque de misterio de profundidad de intensidad y es el perfume que estoy trayendo puesto en este momento me está encantando para estos climas fríos de invierno que acá estamos en Chile yo estoy en la salina hace bastante frío así que me encanta me voy a aplicar un poquito es un perfume riquísimo si ustedes no los conocen y si les gusta lo dulce prueben este perfume riquísimo me encanta creo que este de acá se transformó mi favorito dentro de la línea Ilía así que con esto los dejo las dejo a ustedes chicos chicas y chicos espero que les haya gustado si te gustó este video dale like suscríbete al canal no te olvides y nosotros nos estamos viendo en un próximo video besitos para todo y cada uno de ustedes bye bye no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides